Todo Uy, el lagarto de eso ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Un señor en balas! ¡Aaaaaaah! ¡Peque! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Me sigue un señor! ¡Aaaaaaah! ¡Ay, no! ¡No veo! ¡No veo! ¡Oh, no, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, que no veo! ¡Ay, que no, no estás, por dios! Voy viendo, estoy volviendo a casa con la corrida ¡No puedo, no veo nada! ¡No veo la luz al final del túnel! ¿Ha dejado de seguirme? ¡Ay, qué es eso!